101, pues no sé qué, verán 115, vámonos a 101 Venga, va, verano azul, ¿no? Paseo de verano azul Sí Sí, una ramilla, pero ya se quitará, ya se quitará, ya se quitará, por si la quieres quitar tú mismo Ya se ha quitado Sí, sí Sí, sí ¡Suscríbete! 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 ¡Tanquilo, tranquilo! Ahí tienes que hacer el penalti y meterte para... por la derecha del todo no irte para la izquierda ¿¡Muy bien, va! ¡Suscríbete! ¡Madre, vía! ¿Qué pasa? ¡Ah! Bueno, bien, va ¿Ya está? ¡Sí! ¡Está bien! ¡Vamos! 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 Un saludo a la cámara ¿Eh? Un saludo ¡Hola amigo! Todo va a salir bien amigo ¿Dónde está? ¿Ahí? Este si no se sabe el... Tú vas a tirar por ahí, yo hago el chatito Tú salta el chat ¿Se le ha tirado? No, está ahí Este sigue sal, el camino está perdido Ya viene ¿no? Ya viene ¡Mete! 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 ¡Vaya voy a saltar! ¡Vamos! 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 vamos a ver te has dicho que eres recto avisa que frenas otro saludito otro saludito es como el torcónio ahí está no hay nada que hacer 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 no hay rosa cuatro quita 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 ojo patina ahí tío ah 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 Ojo con la piedra aquí en medio Ojo con la piedra esta Rafa ¿Te has dado? ¡No! ¡Hortitu! ¡Cómo mola eso! ¡Oh! GoPro para el vídeo ¡No!